Hola chavales, estamos acá en Milanga con Petuta Buename Hola, buenas Hoy vinimos a comer sándwiches milanesas La mía salió 6100 pero con una aplicación que tiene descuento Tiene queso, jamón y no me acuerdo, y una salsa milanga creo Ah, tiene pan de este Tiene pan, sí, bueno Es el mismo que el este se pidió, porque era la promo del día Era el que aparecía del 30% porque era el que más de cuánto tenía Porque todos tenían 20% y este tenía 30% Y nos pedimos este porque estaba ahí anunciado Acá está Monzón Yo voy a pedir lo mismo, porque bueno, está de pronto Muy rico, está condimentado, se nota Yo lo apruebo por el precio que tienen Me diendo cuenta que lo compré con un descuento igual Pero con el precio de ese descuento, lo vale Estaba un nuevo Gordieman Las papas están más largas Las papas son papas de McDonald's No, son del pobre, de todo Tiene cheddar, no recuerdo que tiene Una grande de mayonesa tiene Sí, mayonesa o salsa golf Tiene ketchup, ¿no? Salsa golf, me parece No, que salsa golf ¿Qué es eso, boludo? Los paroperos Bueno, les voy a contar lo que pasó hoy Hoy fuimos a la universidad Para anotarme a la carrera Y después fuimos Querimos a comer al Caprichoso Que es un lugar de un bodegón Una pizza rellena de pati, rellena de jamón Bueno, resulta que llegamos al lugar Estaba cerrado, abría a las 6, eran las 7 y media Me meto al Instagram y decía que justo es esto Hoy estaba cerrada, ¿por qué? No sé Así que bueno, nos vinimos acá Así que el Caprichoso Si estás viendo esto, sos una pija No seas la concha de tu madre Ya avisaron media hora antes de abrir Sí, 5 y media decidieron no menos eso Y me hicieron rapidísimo esto, boludo Ah, no, boludo Lo pedimos en 5 minutos, ¿no? Ahora es temprano, son las 8 y 50 No sé qué es eso No sé si es mayonesa o es la salsa milanga esa que decían Es de 300 de Baleani Y toda la otra 6.100 Con descuento Si no te salen como 9, 8 O 8, 500 9, 500 Va a estar el caballo que la quería Pero no estaba con descuento Y las papas por 500 pesos Le pedí a meter huevo frito, boludo Pasamos por 2 Habana a comprar el alfajor nuevo Nadie tenía ¿Y este gordo? Me durmió 100 pesos Tenta rata Yo era por 10 centavos de dólar, boludo Me da todo peor a que se pueda pedir mi tainita Vamos a ver la milanga de Baleani Es una chota que tenga cheddar, pero bueno A ver si decís que tiene porque este gordo no sabe Me parece que la otra tenía un poquito más de sabor por la salsa Está buena, está igual pero Yo te imagino que por la panceta te llena más Pero eso me parece que tiene más sabor Voy a ir a ir y probar el alapo Me lo dije de pelear y jugar Es el gordo de hambre Creo que tiene queso normal cheddar y panceta No, prefiero este Esto va a ser de la mía Es que me pegaste por el mordico hijo de puta La camucha Bueno, yo ya la probé, pero este boludo no me grabó Para mí estaba rica Es diferente, para mí es una antropolitana normal No en sangre Queda rica igual Es como fresa de mostaza Román, yo no hice nada Cuenta En pacman, mostálo Allá está la grasa Si en algún día abran un lugar con un temático de la momo Tenemos que ir Se agarró chenta sabor a no uso ninguna Es un peps y das para 18 Es una grasa Pedí por ustedes, creí que iban a usar No sé nadie de cómo me salió ¿Y si nadie te pidió, aderezo? ¿Pero fue de dónde esto por la igusa? ¿Pero qué encomizadora? Último bocadiani Buen algo Esta es mi opinión sobre el morfondo de hace como un mes Que comimos los sándwiches esos re locos En Capital Por lo que me acuerdo, lo poco que me acuerdo Estaba bueno Tipo el cheddar con el Con la panceta Con el bacon, estaba muy rico Un 8 y medio le doy, un 8 y medio Estaba muy bueno, y me pareció a precio también Pero nada, no deja de ser un sándwich Así que no es una locura ¿Cómo está mi gente bella, hermosa Preciosa del canal de Wiggly Popcorn Hoy está su servidor Acá con la nueva Uy, pará, me tengo enrollado La nueva adquisición, acá tenemos A Lukaku Cuestión Mirá Y me toca, pará que me tiré Me tengo enrollado esta por... Me toca dar la opinión de lo que sería Tengo todo enrollado, boludo, pará Hoy me tocaría dar lo que viene siendo La opinión de cuando fuimos a los locales De la Milanesa, que la verdad es que no me acuerdo ni como se llamaba ¿Por qué? Porque fuimos de imprevisto Como contó seguramente Wily ya O sea, nosotros íbamos a ir a otro Que también me olvidé el nombre Porque son unos hijos de puta ¿Por qué? Porque resulta que media hora antes De supuestamente abrir ese local Que tenía literalmente una pizza rellena de patis No tenía sentido Había que probarlo, sí o sí Pero bueno, no pudimos Porque los hijos de puta Media hora antes de tener que abrir Avisan que esa sucursal En específico a la que habíamos ido No habría Nosotros estábamos ahí obviamente Desde hace un par de horas Porque somos de un pueblo alejado De la mano de Dios Entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió la brillante idea Bueno, para empezar Yo tuve la idea De ir a otra sucursal De ese lugar Que estaba en Caballito Nosotros estábamos creo que por... No me acuerdo ni qué barra quedaba No me acuerdo nada Porque fue hace 200 millones de años La verdad que no me acuerdo Sé que estábamos como a bastantes cuadras Pero era llegable relativamente Pero tomamos otra decisión Y decidimos irnos a Belgrano O a Palermo No, pará ¿Dónde era lo que no habíamos ido? Bueno, nos fuimos a algún lado La cuestión es que También nos quedó en la loma del orto Y tuvimos que caminar bastante Pero, pero, pero Llegamos a un lugar El que ya vieron en el video Que era el de las milanesas Este lugar, la verdad Para ser de improvisada En mi opinión Quedó incluso mejor Que muchos lugares Que hemos sido preparados Para comer, por ejemplo Viva la Mila Que era una verga Entonces, no me pareció nada mal Para ser un morfando así De imprevisto Más o menos como que Subió mi expectativa O mi, perdón Mi calificación sobre ese lugar Yo sinceramente me acuerdo Que las milanesas Estaban bastante buenas O sea, yo me había pedido Una que estaba épica Pero épica Mal, mal, mal Después probé la de Bariani Que no estaba tan buena Porque la de él Me parece que tenía cheddar Y a mí el cheddar no me gusta Entonces, bueno Como que no Tenía mucho sentido Pero bueno Lo probé por probar Y nada, es más o menos Era comible Pero tampoco tanto Después las papas Yo les voy a dar un gran punto Porque la verdad Es que las papas Estaban bastante buenas Parecían papas típicas Del McDonald's Pero tenían algo Tenían un poquito mejor Las papas Les doy un Bastante approve La verdad Y después he probado papas mejores Pero la verdad Esas estaban bastante buenas Nada, en general A todo lo que le doy A lo que es la milanesa Las papas Todo el combo Que nos salió barato Porque lo hicimos desde una aplicación A todo eso Yo le voy a dar un Sí, un 8.5 La verdad Antes sí Es que de verdad Que daba puntuaciones altas Más fácilmente Pero ahora prefiero dar Puntuaciones un poquito más Bajas Por un tema de Mantener un poco la vara Después de Wendy's Y de Mirazo Para mí hay pocas cosas Que se acerquen siquiera Entonces prefiero darla Esta un 8.5 Y que se quede así Y si lo hice larga Es porque el hijo de puta Wildly El video de mierda Le duró 3 minutos Y me pidió que lo alargue con algo Y bueno Había que alargarlo con algo Así que Nada Nos vemos Señores Muchachos Acá los despide El Kim Suscríbanse a mi canal También Que hago videos de jueguitos Y no subo videos Hace 900 años Pero no importa Tengo que subir todavía La parte 2 de Geometryage Y síganme en Twitter En Instagram En TikTok No, mentira No tengo Bueno, no importa Síganme en todos lados Y nada Nos vemos Hola amiguitos ¿Cómo están? No sé si se acordarán de mí El violador Exactamente Soy el creador Del majestuoso Iceberg de Roman Que por cierto Fue eliminado Por el mismísimo Gordo Man Pero hoy no estoy Para hablar de eso Sino para dar la opinión De mi gran amigo Monzón Que por ciertas razones No pudo dar su opinión En video Así que acá se las dejo Le doy un 8 a todo Estaba buena la milanga Y me gustó Con el pan tostado Las papas También muy buenas Hola chavales Estamos acá En la opinión De mi langa Estoy acá caminando Estoy yendo a lo de Baliani A buscar un gancia Porque mañana Tenemos cumpleaños Que le voy a tirar una primicia O sea, tenemos el cumpleaños Con temática de Me equivoqué Luego agarra algo así Y ahora Tenemos que ir disfrazados Primicia El próximo morfando Vamos a estar disfrazados De Govires Y bueno Estoy grabando acá Porque estoy depurado Estoy contra el tiempo Pero quiero subir el video Hoy temprano Y no sé si va a llegar Estoy en el barrio de Baliani Que es medio turbio El Roman Ya contó todo Carrió todo Porque se mandó el otro video Pero bueno La idea principal Era el caprichoso Como dijimos Pero no se pudo No estaba cerrado Y aún quería ir a caballito Que todos sabemos Que en caballito Si no te matan de un tiro Te matan de tres Así que ni en pedo Vamos a caballito Nos fuimos al barrio Que quedaba más cerca De Plaza Italia Bueno Mi langa Estuvo muy bueno Yo le voy a dar Un 8 De 10 Porque carrió un montón El descuento Porque no estaba bastante caro El sándwich O sea, es grande Pero tampoco Una locura Para seguir Nueva y Lucas Yo no hubiese pedido La caballoguera Hubo frito y papas Pero estaba re caro Así que ni en pedo Así que bueno Espero que les haya gustado Básicamente denle like Y suscríbanse Y bueno, corto acá Porque ya estoy en la barriena Y tampoco lo quiero hostiar Así que bueno Nos vemos chavales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!